Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagando la despedida. Ay, que noche tan oscure, no se me hace morir, ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y que ya no puedo ver, aunque yo ni su querer, por hacerme subir el mar. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a hacer un año... ¡Gracias a hacer ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!